Muy buenas tardes para todos y para todas. Los invitamos a ponerse de pie para entonar el himno nacional de Colombia y para dar inicio oficial a este evento. ¡Gracias por ver el video! 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 que jamás y nunca le había llegado un gobierno como el presidente, popularmente del pueblo y para el pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Irene, por tan sentidas palabras. Ahora vamos a escuchar al director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega Medina, quien compartirá con ustedes un importante mensaje. Muchas gracias. El proyecto masivo de compra de tierras es el primero que se hace en el marco de la reforma agraria, son 29 predios sobre los cuales la ministra ya tocará el tema más en detalle. Yo quería señalar que hay representación de seis partes, estos son cinco predios en el Caribe, Sabana de San Ángel que está en el representativo, Sabana de San Ángel, San Jacinto y aquí en Costa Azul donde estamos que son de parte del Caribe y otras regiones del país, regiones del país que vienen de Cauca, Norte de Nariño, Tumaco, Casanare, son de las principales regiones donde están ubicados esos predios. Bueno, la ministra informará también sobre el costo y los demás detalles de estos datos. Yo quería referirme que además de eso, además de eso podemos decir con tranquilidad, no es suficiente, señor presidente, sé que no es suficiente, que hemos formalizado un millón quince mil hectáreas, un millón quince mil hectáreas de septiembre acá. Hoy en ese resultado que va y del compromiso del acuerdo de paz son siete millones en formalización, quiere decir ello que la gente ya está sobre la tierra, la está trabajando pero no tiene el título. Pues bueno, nosotros en este, en este, lo que va de gobierno se han formalizado un millón quince mil más cuatro zonas de reserva campesina que significan, así no reconozca derechos sobre la tierra, las zonas de reserva campesina da derechos sobre la tierra, organiza los campesinos, zonas de reserva campesina tan importante como la de Sumapaz o la de Guayaberos. Aquí también están, me excusan, de varios sectores reincorporados del país, está en cabeza de Pastor, también está aquí con nosotros desde el día de ayer, que hacen parte de la reincorporación del acuerdo de paz, cinco predios corresponden a reincorporados. Decía que hay un millón de hectáreas, al momento del 2016 acá, son tres millones de hectáreas lo que se ha formalizado de los siete. Encontramos dos millones de hectáreas formalizadas, nosotros hemos hecho un millón, un millón quince mil en estos seis meses. Y nuestro compromiso es cumplir los siete millones de hectáreas en formalización. Y desde luego, y desde luego, los tres millones que es la meta que ha puesto el señor presidente y que dice el acuerdo de paz. Iniciamos con estas tierras el día de hoy, tres millones. Esperamos cumplir aquí la zona del Caribe, es tema fundamental, los siete departamentos donde está la tierra más fértil del país. La zona Caribe y Magdalena Medio es las orientaciones y las directrices que nos ha dado el señor presidente en los comités de reforma agraria. Estamos haciendo todo el esfuerzo. No hay disculpa para no hacerlo, lo sabemos, lo tenemos claro. Nos triplicaron el presupuesto. Triplicado el presupuesto, que era el presupuesto ordinario, de tres, trescientos cuarenta mil millones de pesos, pasamos a un billón cincuenta mil. Y además de la reforma tributaria, nos informaron la semana antepasada, un billón más para comprar la tierra. O sea, el dinero está, la plata está. Tenemos que estar a la altura, el compromiso y el trabajo nuestro para poder cumplir con los tres millones de hectáreas. Muchísimas gracias a ustedes, bienvenidos y muy amables. Gracias. Muchas gracias, señor director. Ahora vamos a darle paso a la intervención de la señora ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño. Adelante, ministra. Muy bien. Muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Dónde están mis 19 mujeres? Entonces, ok. Que vivan las 19 mujeres propietarias a partir de hoy. Señor director de la Agencia de Tierra, señor presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, señores miembros del equipo de gobierno, Banco Agrario, señor alcalde Montería, señor alcalde de San Jacinto, que nos trajo la música, señores en general miembros del equipo. Señor presidente, se inicia hoy la compra masiva de tierras del país y con ello, usted me lo ha repetido en todos los tonos, se va a empezar a cumplir un sueño suyo, va a cambiar la propiedad de la tierra. Me lo ha dicho en todos los tonos. Cada vez que le digo algo en mi momento, ¿dónde está el cambio de propiedad de la tierra? Un país que se ha caracterizado por una concentración vergonzosa de la tierra. Así que, un aplauso para el presidente que ha hecho posible que empecemos a cambiar la propiedad de la tierra. Le entregamos 6.196, perdón, a 6.196 familias rurales, un poco más de 3.500 hectáreas en 29 predios. Creo que el monto ha sido 22.000 millones de pesos. Estamos empezando. Tranquilos. Esta es la mayor compra de tierra que hemos realizado hasta el momento. Es la primera masiva que hacemos en Montería, San Jacinto, Magdalena, en muchas regiones del Caribe, en Tumaco, Caquetá. No alcanzo a leer todas las demás, pero quisimos hacer la muestra aquí. Pero no se trata solo de entrega de tierras, sino de un paquete de desarrollo rural con grandes proyectos productivos apoyados por nuestra agencia de desarrollo. A ver, señor presidente, la agencia de desarrollo, para que sepan a quién le tienen que hacer reclamas. Con estos proyectos vamos a desarrollar estos predios. Así es que Colombia emprende el camino al cambio en el sector rural. Pero el sector de agricultura, señor presidente, no está solo en esta meta. La señora ministra de vivienda, Catalina Velasco, cumplirá con su promesa, donde la ministra de agricultura ponga una tierra, compre una tierra, yo pongo una casa. Así que aquí quienes reciben tierra tienen la posibilidad de tener una casa. Pero tenemos una nueva aliada también, la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinski, quien proveerá apoyo económico por seis meses a las familias que lo requieran, mientras sale su primera cosecha. Así que a estas dos mujeres aliadas, un aplauso. Pero yo sí quiero aprovechar esta oportunidad para algo, presidente, que he descubierto que puede ser un hito mundial. Entre los nuevos propietarios están las 12 mujeres, entre 35 y 72 años. Todas ellas cabezas de hogar, pero ¿saben por qué van a ser propietarias? Porque ese trabajo que ustedes han realizado en su casa, cuidando a su familia, cuidando el hogar, este gobierno lo reconoce como una actividad productiva y así está un golcito que quiero meter en el plan de desarrollo. Por eso, por reconocer que ese trabajo del cuidado no remunerado es una actividad productiva como cualquier otra, es que ustedes se merecen la tierra de hoy. Y esto no se ha reconocido en ninguna parte del mundo. Así que si aprobamos este artículo en el plan de desarrollo, estamos mostrando, y me lo decía ayer, señor presidente, la ministra de Cooperación de Noruega, no hay un país en el mundo donde las actividades del cuidado no remunerado se reconozcan como una actividad productiva. Ese ha sido mi sueño. Espero que se cumpla aquí. Entonces, señor presidente, señor director de la Agencia de Tierra, hoy comienza a hacerse realidad uno de sus grandes sueños, cambiar el campo colombiano. Hoy reafirmamos el camino de Colombia como potencia mundial de la vida. Pero además, yo quiero traer aquí, presidente, algo que me insinuó el ministro de Hacienda. Ahora, todos estamos muy preocupados porque la juventud se está yendo del campo. Y yo sí quiero reconocerle al ministro Campos que me dijo, ¿y ustedes por qué no aprovechan que están entregando tierra para hacerle un llamado a los jóvenes, a sus hijos? Vengan, estamos entregando tierra. No nos la dejen a nosotros. Venga la juventud a ser la primera beneficiaria de la reforma agraria del gobierno de Gustavo Petro. Pero además, acuérdense que todo esto está enmarcado en el punto uno del acuerdo de paz, del acuerdo de La Habana. Y ese es el paso fundamental para lograr la paz total. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. A continuación, vamos a realizar la entrega simbólica de los predios a seis representantes de las siguientes regiones. Van a subir a tarima en el orden que las vaya llamando. La señora Irene Arcia de Costa Azul Montería. Un fuerte aplauso. Llamamos también a Ana Marcela Oquendo de Costa Azul Montería. Llamamos a Sixta Tulia Tapia de Villa Inés, San Jacinto. También llamamos a Sandra González de Santa Inés, San Jacinto. Francia Esperanza Yalanda de Versalles, Argentina, Huila. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Y finalmente a la señora Yudilma Guerrero, también de Santo Domingo, Tumaco, Nariño. Un fuerte aplauso. Gracias. 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 Un fuerte aplauso para cada una de las beneficiarias. Es importante contarles también que por parte del Banco Agrario, el día de hoy fueron aprobados unos créditos para algunos beneficiarios que justamente los están recibiendo para la producción de sus predios. Y en este momento tiene la palabra el señor Presidente de la República. Gustavo Petro Urrego. Gracias a las comunidades indígenas, campesinas y reincorporados. ¿Qué nos acompañan? Ministra, funcionario del Gobierno Nacional, director de la Agencia Nacional de Tierras, alcaldes que se encuentran hoy presentes aquí de Montería, de San Jacinto, congresistas de la República, representantes de las organizaciones sociales, de derechos humanos, por la paz, por las mujeres y de las víctimas del conflicto, representantes de los organismos internacionales. Saludo muy fraterno al maestro Rafael Castro Fernández, que hace años me viene tocando por ahí, nos encontramos. Hacía tiempo no nos veíamos, maestro. Maestro, voy a hacer una reunión con el ministro de Cultura, que también es un maestro, y los maestro, y los maestros de la tierra caribeña, en sus diferentes, para que se reúnan en la Casa de Huéspedes de Cartagena, a dar un seminario para ver cómo impulsamos en cantidad y en calidad la cultura del Caribe, la cultura propia de nosotros. A los medios de comunicación, locales, nacionales y en general, a toda la ciudadanía aquí presente, un saludo muy especial. Pues, este es el primer acto de la reforma agraria. Habíamos entregado algunos predios que son de la sociedad de activos especiales, que son propiedad de la nación, o que están en proceso de extinción de dominio, pero estas son las primeras tierras que se compran a particulares, y que se entregan a campesinas, sobre todo, campesinos, víctimas de la violencia, y reincorporados que quieren construir la paz de Colombia. Indígenas, allá en Argentina, huila que prometí ir algún día. En Tumaco, que ojalá brille la paz en todo el Pacífico colombiano, y en este Caribe, en donde la reforma agraria es esencial, en mi opinión, tenemos, indudablemente, uno de los índices de concentración de la tierra más grandes de todo el planeta, en relación a la tierra. Es el más alto de América Latina. No hay ningún país vecino de nuestro continente que sea tan desigual en la distribución de la tierra como Colombia. Es una desigualdad irracional, porque el producto de esa distribución tan aberrante de la tierra en manos de tan poca gente, es que tierras aptas para cultivar alimentos, que pudieran producir muchos puestos de trabajo, ocho por cada cuarenta hectáreas es el promedio, son en realidad hoy, a pesar de la fertilidad de los suelos, potreros, potreros sin árboles muchas veces, para que una vaca gorda, eso sí, pasee entre las hectáreas, en donde no se produce sino un puesto, cada cuarenta hectáreas. Eso se llama irracionalidad. Si millones de hectáreas se cosecharan, millones de puestos se crearían, y la productividad de Colombia aumentaría. La reforma agraria es esencial si se concibe como una democratización de la propiedad de la tierra fértil. Es absolutamente esencial para que Colombia se industrialice, para que Colombia sea más democrática, y estoy convencido para que Colombia no tenga hambre, así de simple, para que la comida pueda llegar a la mesa de cualquier familia, independientemente de sus ingresos, que en este país el hambre sea cosa del pasado, hoy nos está inundando casi en todos los rincones de Colombia, porque nos dedicamos a importar alimentos, que elevándose su precio en dólares en todo el mundo, y con la caída del peso, pues simplemente multipliquemos y valen tres veces, a veces cuatro veces más que lo que antes valían. Y si la comida es más cara en el supermercado y en la tienda, el que no tiene dinero, la familia pobre no tiene con qué comer. Bajar el precio de los alimentos es fundamental. Y para ello necesitamos que la tierra produzca, para que la tierra produzca en Colombia, la tierra fértil, por lo menos dos condiciones hay que cumplir. Una, que la tierra cambie de mano, que la tierra sea para el que la trabaja, decían los abuelos hace unas décadas. Y dos, que no sea la tierra pelada, entregada a una familia campesina, porque eso no construye más que pobreza, sino que en ese suelo se pueda cultivar. Y para poder cultivar allí, hay que tener crédito barato. Y en esto, ministro, creo que tenemos que hacer un esfuerzo, sobre todo en este año, cuando los bancos tienen que subir su tasa de interés, porque el Banco Central la subió, pensando que así se controla la inflación. Yo le pido desde aquí al sistema financiero privado, en su mayoría, pero también al Banco Agrario, que es público, que hagan un esfuerzo por bajar la tasa de intermediación. Para poder bajar tasas de interés en el mercado, en la práctica. Esto es fundamental este año, y espero que puedan entender mis palabras. Si en este año, lo que ocurre en el sistema financiero es que queda preso de la codicia, que no se permite la posibilidad de bajar utilidades con respecto al pasado, bien podría la crisis económica mundial, que nos llega a nuestro territorio, provocar una crisis financiera, una crisis de los bancos, porque la gente no va a poder pagar créditos. Luego, aquí lo racional, desde el punto de vista de la tasa de interés, y a pesar que el Banco de la República lo eleve como el interés básico, es que el Banco al reducir su tasa de intermediación, que significa así reducir las utilidades de este año, pueda preservar el sistema financiero, los puestos de trabajo y la actividad productiva en Colombia para que el año entrante podamos respirar mejor. Ese es un llamado que les hago, una autorregulación sabiendo que incluso su propia existencia se pone en juego si estiran demasiado hacia arriba las tasas de interés. Y el primero que tiene que dar el ejemplo es el Banco Agrario, que es propiedad de la nación y que además su función es precisamente que esa tierra pelada pueda tener maíz, sorgo, soya, ojalá otra vez algodón, pero sobre todo producción de alimentos, porque Colombia tiene hambre y necesita alimentos. Y quien produce los alimentos en Colombia en general es el campesinado que no existe en la Constitución de Colombia, pero que nosotros queremos que sea sujeto de derechos y especial cuidado y atención de nuestro gobierno. hay unas propuestas que se han realizado el acuerdo de paz firmado entre Santos y la FARC habla en su primer punto de siete millones de hectáreas tituladas, ¿eso qué significa? Que gente campesina o indígena o afrodescendientes que hoy están ya poseyendo un territorio puedan legalizarlo, eso se llama titular la tierra, pero también ese punto uno establece que tres millones de hectáreas sean de reforma agraria, es decir, que pasen a manos del campesinado de Colombia, de tenedores de tierra, hoy quizás de grandes hacendados hacia pequeños productores de alimentos ojera mujeres la familia campesina de Colombia. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo se hace en Colombia eso si desde que se habla de reforma agraria en este país, no sé de cuál será, mediados del siglo XIX, los liberales sabían de la importancia de la reforma agraria, los liberales de esa época, ahora queremos que los de esta época se acuerden de eso, esa reforma agraria viene siendo luchada y peleada durante todo el siglo XX, por eso murió Quintín Lámelos, por eso estalló la violencia en Colombia, era Gaitán denunciando la violencia contra los campesinos y las campesinas, la masacre de las bananeras que fue uno de sus mejores debates en el parlamento colombiano, fue así como creció como un líder popular pero asesinado, fue así como un señor de la burguesía colombiana como Alfonso López Pumarejo nacido en Onda, Tolima, se atrevió a dar las primeras leyes de modernización de la tierra, la ley 200, a decir que la tierra que fuese fértil tenía que producir, así de simple eso no es comunismo, eso simplemente es racionalidad, es más yo diría que eso es capitalismo, que la tierra produzca, y pasaron los años y nada y llegó Alberto Lleras y Carlos Lleras y otra vez la reforma agraria en INCORA algo hicieron y llegó el señor Pastrana y acabó con todo y la violencia empezó a crecer en Colombia y después de crecer empezó a nacer el narcotráfico y hoy estamos en las circunstancias que estamos. no hicimos la reforma agraria se han entregado un millón de hectáreas desde entonces creo que es la cifra ¿cuánto? millón 700 mil hectáreas desde que se empezó a hablar hasta la fecha y si uno va a ver dónde qué pasó dónde están las familias campesinas que recibieron esa tierra pues buena parte fueron masacradas la violencia de los años 90 y 2000 se hizo contra las familias que recibieron las tierras de la reforma agraria del estado colombiano y se quedaron con la tierra hoy tratamos de devolver ese infausto proceso y entregarle de nuevo a la gente su tierra que es de ellos y le llamamos restitución de tierras que tiene un balance hoy muy favorable en estos meses que llevamos gobernando han restituido tres veces más que en los cuatro años del pasado gobierno el pasado gobierno negó el 60% de las solicitudes de restitución de tierra las dejaron archivadas en los escritorios e incluso cometieron actos de corrupción nosotros queremos en nombre de la paz en la que creemos restituir esas tierras el banco agrario por tanto tiene que permitirnos que esas familias que ya habían recibido tierra que se les restituye ahora tierra a estas familias que hoy le compramos la tierra al hacendado para entregárselas al campesinado puedan cultivar alimentos porque es parte de la política de una Colombia sin hambre y en esa medida pusimos en el presupuesto casi tres billones yo quería cinco para esas compras de tierra que tienen que ir acompañadas de créditos baratos para que Colombia se vuelva una potencia mundial agroalimentaria que significa una potencia mundial de la vida eso para este año ahora esto enfrenta problemas indudables la tasa de interés una el que se puedan comprar las cosechas otra el gobierno olvidó desde hace décadas comprar cosechas acabó con toda la institucionalidad agraria con el INCORA con el DRI con el IDEMA con otras instituciones allí si no hablaron de construir sobre lo construido destruyeron todo el estado que protegía el campo colombiano creyeron que así nos íbamos a alimentar mejor ciertos yupis ideólogos de esas tesis creyeron que así íbamos a tener mayor bienestar y lo único que hemos obtenido es que hijos de campesinos terminan en la violencia o campesinos cultivando hoja de coca rinconados en las selvas o familias campesinas que tienen que en las grandes ciudades defenderse muchas veces el hombre campesino observa como sus hijas terminan en el mercado de la prostitución que resultado tan tenaz el de estas personas que decidieron destruir la institucionalidad agraria de Colombia pues nosotros queremos reconstruir eso queremos que la mujer campesina se vuelva dueña de la tierra porque el hombre ahí me dirá el maestro Fernández si no pues se toma sus cervezas termina vendiéndola se enreda por ahí en otras faldas y todo se vuelve un problema y en cambio si la mujer es la propietaria de la tierra sabrá la sociedad colombiana que esa es la fuerza social más capaz de cuidar la vida de cuidar por tanto el agua de cuidar la tierra y de cuidar que la sociedad colombiana como sus hijos e hijas se puede alimentar van entonces tres mil y pico hectáreas aquí el primer envionazo de la reforma agraria del gobierno progresista todavía poquitísimo son tres millones imaginémonos claro que estamos hablando de que mitad de esos tres millones lo entregue el próximo gobierno progresista porque si no pasa lo de Pastrana y el señor Pastrana el papá del actual acabó con la reforma agraria de los Lleras acabó con un sueño a mí me pasó lo mismo con el metro de Bogotá me lo acabaron en el siguiente gobierno el elector y la electora tiene que tener mucho cuidado de defender las conquistas sociales que se están hoy construyendo en muchos terrenos me dicen que no deberían ser tantos que ahí cometo un error porque me levanto muchísimos enemigos poderosos pero la reforma de la salud la reforma de las pensiones la reforma laboral tienen todos un objetivo construir más equidad social más justicia social tiene objetivos simples que un médico llegue a la casa de cualquier persona en cualquier lugar del país y mire su familia y detenga las posibilidades de enfermedad que se están cocinando allí seguramente y que pueda llegar la droga la medicina a los hogares de Colombia cuando se les recete y que cuando alguien enferme reciba el tratamiento adecuado de acuerdo a las tecnologías que hoy tenemos y no lo condenen a la muerte simplemente para rebajar costos lo que queremos es que un viejo tenga pensión yo todavía llevo desde todas las campañas que he realizado que ya son varias en las elecciones preguntando de manifestación en manifestación donde encuentro un campesino cafetero que se haya pensionado y ya llevo seis meses no sé cuántos de gobierno y todavía no he conocido el primero y el campesinado cafetero construyó a Colombia durante todo el siglo XX esa empresa avianca que hoy nos hace desafueros fue construida también con el campesinado cafetero hicieron bancos con sus dineros el banco cafetero y se creó la flota mercante gran colombiana de la cual ya no queda ni un barco y se creó la institucionalidad de Colombia y vivieron de sus dineros presidentes y parlamentarios y magistrados y todo el estado se financió en buena parte con el trabajo y el azadón de ese campesino cafetero y hoy no hay ni uno pensionado a pesar de haber entregado miles de millones de dólares a Colombia todos los años yo lo que quiero es que al menos esos campesinos cafeteros hoy que están ya viejos y viejas reciban una pensión de medio salario mínimo que alcance al menos a que un plato de sopa caliente llegue a su mesa y se pueda dormir en una cama y quizás sus familias lo vean con dignidad y con afecto porque el que lleva el mercado a la casa pues es muy valorado y no entristecido por allí en algún rincón en algún parque como en los pueblos del Caribe tomando ron para poder olvidar las tristezas porque está abandonado solo triste y porque incluso podría morir en cualquier esquina sin que nadie le dé un beso o un abrazo pues eso es lo que queremos que una señora que vaya a trabajar no la contraten por dos meses la acosen sexualmente porque entonces intercambian el acoso por otro contratico de otros dos meses acabando la dignidad del pueblo trabajador en Colombia que tenga estabilidad esas son las reformas y esta es una fundamental que el campesinado de Colombia tenga tierra para cultivar los ganaderos de Córdoba y no solamente de Córdoba que en su mayoría son pequeños la inmensa mayoría del ganadero es un pequeño ganadero a ellos no les queremos ni tocar ni decir nada lo que queremos es ayudar pero a los grandes grandes ganaderos les queremos hacer un negocio más vacas menos tierra ese es el principio de la reforma agraria que les proponemos ¿cómo pueden tener más vacas en menos tierra? pues con otros pastos con la silbo la técnica silvopastoril sembrando árboles con frutos adecuados ayudados por nosotros lo que yo les propongo es que se vuelvan más ricos pero a cambio de un pedazo de tierra que nos vendan esa tierra pero parte del precio de esa tierra lo pagamos nosotros es con nuestros recursos para que ellos se vuelvan más productivos en el resto de tierra que tienen de tal manera que el paisaje de Córdoba y más allá cambie no proveer praderas al sol secándose a veces desertizándose sino bosque como era antes sino fertilidad en los pastos lo que les proponemos es que no solamente haya vacas gordas sino niños y niñas gordas también Córdoba tiene que dejar de ser el departamento de las vacas gordas y de los niños flacos le decía al frente en su hacienda que se apropió al señor Carlos Castaño que él decía que eso era lo natural en Córdoba bueno esta hacienda que aquí se entrega ciento sesenta y pico sesenta y nueve hectáreas más o menos diez hectáreas por familia que esto es importante más o menos diez hectáreas por familia esta era una hacienda apropiada por el hijo de Salvatore Mancuso esta era tierra paramilitar como dice el cantante ahora es tierra campesina la paz hay que decirle al cantante que está enamorado la paz consiste en que en la tierra paramilitar se vuelva tierra campesina esa es la paz así que aquí vamos una gotica nos toca acelerar acelerar terriblemente para lograr lo que hemos propuesto va a depender mucho de que los grandes ganaderos acepten mi propuesta más vacas menos tierra más ricos más democracia gracias muy amables por haberme escuchado aplausos 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 vamos a saludo a a a a a Gracias por ver el video.